Víctor Castillo es un joven promesa, así lo definió uno de sus entrenadores y formadores Cirilo López, quien admira la entereza de este boxeador, ya que hace años se retiró del deporte por situaciones personales. Después de todas las derrotas que él ha tenido, después de todo lo que él ha pasado, que salga adelante, un orgullo yo creo que es para la familia, para la madre, para sus hermanos y para nosotros como amigos. Yo le aprecio mucho, mucho le aprecio, yo le abracé el dato en que llegó y le felicité y le dije que Dios le bendiga y que siga adelante, que eso es lo que está bien para él, después de todo, Diosito le ha bendecido y está él donde está, eso es un orgullo para la ciudad de Tena. Tras el periplo para salir de esta época de confusión, sus seguidores lo animaban en todo tiempo, la idea era que regrese al ring. Bueno, yo creo que el chico es un ejemplo para la juventud hoy en actual porque a pesar de lo que ha pasado, él está saliendo adelante y es un ejemplo para que los jóvenes imiten y vean que si se dedica a la persona puede salir adelante. Su confianza en ser un ejemplo de vida, su nueva familia y su afinidad espiritual lo hicieron volver con más garra como él dice, porque el talento le sobra. Hoy día estoy retomando nuevamente mi carrera deportiva, lo que es el boxeo, si me entiendes ahorita recién vengo de una competencia internacional en Guayaquil, donde ocupé el primer lugar con exponentes muy buenos, muy grandes y le doy gracias a Dios porque siempre los que están conmigo es Dios y la Virgencita y encima de eso mi familia, especialmente mi madrecita que ella todos los días está conmigo, orando por mí, mi familia. Día a día le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad de ver la luz hoy en día, cómo es la vida, las cosas positivas, las cosas negativas. Me encamino por un pie derecho hoy día para ser ejemplo para la sociedad, para mis amigos, para gente que todavía algunos se siguen alcoholizando y drogándose. Les motivo a salir adelante, que pongan su fuerza de voluntad, porque sí podemos vivir sin alcohol y sin drogas. Ahora cosecha victorias una tras otra, las cuales probablemente le permitirán ir al seleccionado nacional para el gran torneo de los Juegos Bolivarianos. Ahora que ha quedado campeón en Guayaquil, yo le agradezco a todos los dirigentes de la federación que le den más apoyo a mi hijo y que tener la bendición de Cristo, él puede. Víctor Castillo es un soñador, boxeador con cualidades innatas que le favorecen. Por ello, al haber superado sus miedos y desafíos, solo deja este mensaje a los jóvenes que aún están en una disyuntiva de sus vidas. Bueno, mi mensaje de mi parte para la juventud sería que le diría que se dediquen a sus familias, a su deporte, a sus estudios, que no le den chance a la mente porque la mente de nosotros es bien débil, nos encamina por caminos negativos, mundos oscuros, donde uno se desperdicia teniendo muchas veces muchos deportistas o mucha gente que tienen talento en el mundo deportivo, en cualquier tipo de disciplina. Tenemos que motivarnos y los motivo que día a día que se cojan de mí, que yo soy una persona de esas que vengo desde bajo el mundo y tratando de salir día a día adelante con la bendición de mi Dios. Les motivo a que sigan adelante, que no desmayen como yo lo estoy haciendo. Muchísimas gracias. Ali TV, la televisión pública de Napo.